¡Hola, hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes. El día de hoy vamos a jugar con este playset de Berry Cracker, amiguitos. ¡Es un bake set! Vamos a hacer galletas, pasteles, brownies y todo lo que se les ocurra. Vean qué bonito. Viene con 16 piezas. Pero antes de abrir este set, recuerden, tenemos que mover nuestra galletita de jengibre. ¡Vamos! En el día 18, pues vamos a moverla al 19. ¡Ahí está! Ya faltan menos días. Bueno, ahora sí vamos a abrir nuestro playset. Vean, amiguitos, todo lo que viene aquí. Viene un platito de color rojo. Viene una cajita para hacer pastel. Una taza medidora. Dos huevos. Tenemos un frosting. Este es un whip milk chocolate. Vean, es de chocolate. Tenemos un pastel. Dos brownies. Una galleta con chispas de chocolate. Pues tenemos una cajita para preparar los brownies. Tenemos utensilios de la cocina. Es un cuchillo y una cuchara. Por acá está la otra galletita con chispas de chocolate. Y viene con un cartón de leche. Y este es para hacer un pastel de chocolate. Es la harina para hacer un pastel de chocolate. Podemos hacer uno de vainilla y uno de chocolate. ¿Qué les parece? Bueno, amiguitos, ya que tenemos todo fuera de la caja, vamos a preparar primero un pastel. ¿Qué les parece? Para el pastel, a ver, ¿cuál vamos a hacer? ¿Cuál prefieren? Bueno, creo que vamos a hacer este de vainilla, amiguitos, ¿les parece? Bueno, vamos a abrir la cajita. Y vamos a vaciar el mix. Ahí está. Vamos a ponerle aceite. Agua. Dos huevos. Uno. Dos. Y ahora sí, vamos a menear, menear, menear todo muy bien. Vamos a poner aquí toda la mezcla para nuestro pastel. Muy bien. Y lo vamos a llevar al horno. En lo que está nuestro pastel, vamos a hacer ahora unos ricos y deliciosos brownies, ¿les parece? Vean, acá nos dice qué es lo que necesitamos. Dice que necesitamos 3 tablespoons de agua. Vamos a poner 3 cucharadas de agua. Una, dos, tres. Media taza de aceite vegetal. Ahí está. Y dos huevos. Uno. Dos. Muy bien. Ahora sí, vamos a mezclar. Y vamos a vertir nuestra mezcla en nuestros moldes. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si hacemos unas ricas y deliciosas galletas? Para ello vamos a necesitar una taza de harina, dos huevos, un poco de leche y un poquito de aceite. Ahí está. Vamos a mezclar, mezclar, mezclar. Muy bien. Y vamos a vertir nuestra mezcla en nuestros moldes. Muy bien. Vamos a meterlos al oven. Ok, amiguitos. Pues creo que nuestro pastel ya está. Vamos a ver. Ya está, amiguitos. Vean, ahora lo que tenemos que hacer es decorarlo. Lo vamos a decorar con la whipped cream, que es el chantilly o como le llamen. ¿Ven? Vamos a ponerlo todo así aquí arriba. Uy, nos va a quedar precioso, amiguitos. Vean, ¿les gusta? Yo pienso que quedó muy bonito. Vamos a dejarlo aquí. Y vamos a ver si ya están nuestros brownies. Ya están nuestros brownies, amiguitos. Vean, qué ricos se ven. Oh my God, yo quiero comerme uno. Qué ricos. Ya no sé si comer pastel o comer brownies. Yo creo que me como todo. Vamos a ver si ya están nuestras galletitas. Ya están, amiguitos. Vean. Uy, qué ricas nos quedaron estas galletas de chispas de chocolate. Son mis favoritas. Vamos a dejarlas aquí. Muy bien. También a los brownies le podemos poner frosting. Chantilly me parece. Le llaman. Así. Muy bien. Bueno, amiguitos. Espero que hayan disfrutado muchísimo, muchísimo este video de hacer sweet treats o golosinas, pasteles, galletas, brownies. A mí me gustó mucho. Es un juego de pretender. Así es de que es muy bonita la imaginación. Aparte, en realidad, este playset te da las cantidades perfectas para hacer los brownies y las galletas de verdad. Solo que en las cajitas no vienen las harinas, pero con la ayuda de tus padres puedes de verdad realizar estos postres. Si les gustó este video, suscríbanse a mi canal, denme likes, compártanlo, síganme por Facebook en Mundo de Juguetes. Los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bye, bye.